¡Uff! ¡Vaya, vaya! ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Hey, qué onda! ¿Cómo están? Yo soy Val, bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida, bienvenide. No sabes lo nerviosa, asustada, emocionada, ansiosa que me encuentro de grabar este video. De verdad, de verdad, no tienen una idea. Y es que si tú tienes un tiempo ya siguiéndome, recordarás que en enero de este año yo decidí compartir con ustedes un poco de lo que estaba pasando conmigo emocionalmente, físicamente, etc. Y entonces me comprometí con ustedes y conmigo a realizar un cambio en mi cuerpo y encontrar, digamos, la paz con quien soy. Si tú eres nuevo o nueva, te voy a dejar allá abajo y aquí en una tarjetita que esté por aquí apreciando el video del que te estoy hablando. Te recomiendo mucho que vayas y lo veas antes de que continúes viendo este video. Antes de comenzar, eso sí, me gustaría más que nada hacer un como disclaimer. Todo lo que yo diga en este video es únicamente con respecto a mí, hablando de mi experiencia, de mi persona, de lo que yo vivo, viví, viviré. Y nada es con el afán de hacer body shaming. Pienso que todos los cuerpos son bellos, siempre y cuando tú estés contento con cómo te veas, contenta con cómo te veas, siempre y cuando el hecho de cómo estés físicamente no afecte tu salud, tanto de física vaya como emocionalmente. Y de ningún modo intento convencerlos de que sigan un estilo de vida o cierta forma de vida. De ningún modo trato de convencerlos de que coman o ejerciten o sean de cierta manera o como yo, para nada, y de ninguna forma digo que tú estés mal por no ser como yo. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Ay, de verdad, me encuentro un poco nerviosa. Fíjense que cuando grabé el video pasado, en enero, yo dije, uff, seis meses. O sea, una eternidad es lo que falta. Aunque debo admitir que me costó mucho trabajo y en realidad no empecé como tal en enero. Por enero empecé como por finales de febrero a tomar en serio ya este compromiso que había hecho con ustedes y conmigo misma. Más que nada conmigo misma. No porque no respete los compromisos que haga con ustedes, sino porque quería hacer las cosas por mí y no por los demás. Ha sido un proceso bien largo, bien duro y bien difícil. No recuerdo si mencioné esto en el video pasado. Ahí me estoy poniendo muy sentimental y apenas está empezando este video. Los motivos por los cuales yo quise cambiar mi forma de verme era porque yo ya no me aguantaba en todos los aspectos. No podía verme al espejo. O sea, tengo, ustedes lo han visto si me siguen en Instagram o tal. Tengo un espejo enorme en el pasillo que va para los cuartos. O sea, no hay forma de que no te veas. Y yo evitaba a toda costa ese espejo. Yo no había foto que me tomara y no editara mi panza, mi cintura, mi todo. Porque todo me causaba muchos conflictos en mi cabeza. La gente me decía, no estás gorda, no te ves mal, no sé qué. Pero yo sabía que era verdad que estaba pasada de peso. Yo sabía que era verdad porque la última vez que fui al nutriólogo, como les comenté, fue en octubre del año pasado. Y pesaba nada más y nada menos que 80 kilos. Soy una persona que, vaya, soy mujer, que mido un metro con 67 centímetros. Tengo 27 años y pesaba 80 kilos. No mucha gente sabía eso. Pero obviamente yo notaba que mi cuerpo no estaba bien. ¿Qué pasó en octubre que fue cuando decidí dejar de ir al nutriólogo? Y que yo sé que pesaba eso. Porque pesaba más que eso cuando empecé con el nutriólogo antes de octubre. Y en octubre fue el último, digamos, el último pesaje que hice con el nutriólogo. Pero dejé de ir con el nutriólogo porque pasaron muchas cosas en mi vida. Yo perdí mi trabajo, mis trabajos de hecho, perdí mis trabajos. Y ya vivía sola y me empezó a dar como un golpe de realidad que yo no esperaba vivir o experimentar. ¿A qué me refiero con esto? Yo tenía varios trabajos. Por ahí en mi podcast, lo he mencionado, no es como que nada más siempre he vivido o sobrevivido o me he mantenido de un trabajo, me he mantenido de más. Me gusta trabajar y me gusta gastar en mí y en los que amo. Esa es la verdad. Entonces un trabajo no me bastaba y tenía varios. En octubre, cuando me quedo sin dos de mis fuentes principales de ingresos, me doy cuenta de que la vida es más difícil y más cabrona de lo que uno puede pensar. O sea, yo sé que la gente no anda por la vida pensando que la vida es fácil, pero tampoco piensa que la vida es tan difícil como se lo imagina. Sé que estoy hablando desde un privilegio grande donde afortunadamente tengo a mis papás que me apoyan, donde afortunadamente en ese momento tenía una pareja que me apoyaba, donde tenía amigos que me apoyaban y donde todos confiaban en mí. Y esa fue la parte dura, que todos, absolutamente todos confiaban en mí. Y yo en mi estrés, en mi ansiedad de quedarme sin trabajo, en mi estrés y en mi ansiedad de ver cómo, aunque tuviera deudas pequeñas, el dinero se iba y se iba y se iba y se iba. Pero también tenía de repente cosas a meses que se me hacían como insignificantes y de repente cuando te quedas sin trabajo ya no es tan insignificante. Gastos sencillos e insignificantes como es pagar luz, agua, gas, internet, Netflix, Spotify. Esas estupideces, si lo vas acumulando en un monto grande. Fue un proceso bien difícil y más porque yo lo conté en mi podcast. Soy una mujer muy independiente, soy una mujer muy trabajadora. Empecé a trabajar desde antes de graduarme y no había parado en todo ese tiempo. Y vaya, ya cumplo cuatro años de graduada. A lo mejor para algunos es poco, para mí es un tiempo considerable. Y dejar de trabajar fue un golpe muy duro porque yo me sentía inútil, me sentía inservible, me sentía como un estorbo. Y entonces, me deprimí. Ay, lo estoy diciendo muy abiertamente. Me deprimí. Y siento que el cuerpo humano es súper sabio y funciona de maneras muy raras. Y la depresión se manifiesta de formas diferentes en las personas. Pero yo ya no quería salir con mis amigos. Yo ya no quería que nadie me viera. Yo no quería que mi familia supiera que no tenía trabajo. Yo no, o sea, mi familia fuera de mis papás y mi hermano, ¿no? Yo no quería que nadie supiera que la estaba pasando muy mal. Yo no quería nada y entonces me encerraba en mi burbuja y de repente comía un chingo y de repente ya no comía tanto. Y de repente decía, no sabes que ya voy a comer bien porque pues no estoy yendo con el nutriólogo. A pesar de que hubo un momento en que yo ya estaba comiendo bien, de nuevo, mi cuerpo seguía inflándose. Y siento que, bueno, no sé, he visto algunos documentales y así, pero hay incluso algunos animalitos que cuando saben que va a ser mucho frío, su cuerpo solito empieza a acumular grasa. Es como su forma de mecanismo de defensa. O como cuando las anoréxicas empiezan a bajar muchísimo de peso. También he visto y leído. Les empieza a crecer muchísimo pelo por el cuerpo porque es una forma de reaccionar como para protegerse, ¿no? Porque están tan flaquitas que necesitan calor y pues el vello les da calor. Y yo siento que mi cuerpo empezó a engordar porque se sentía desprotegido. Y entonces, ¿qué pasó? Mi ropa ya no me quedaba. Me bofeaba al caminar. Me bofeaba al subir las escaleras. Literal, los pantalones. Me compré unos nuevos y era de las tallas, digo, también en qué pinche tienda, ¿no? En Zara. Ya era de las tallas más grandes. Ya le estaba tirando una talla 42. Cuando en mi época más flaca he sido 26. Talla 26 en Zara. Para mí se volvió un tormento. Ya no podía estar en tacones más de 5 minutos porque mi peso era tanto que me cansaba y me dolían los pies. La rodilla izquierda me empezó a doler de que mi peso estaba todo sobre mis piernas, vaya. No soportaba verme en el espejo. Les digo, no quería ver a mis amigos. No quería que nadie me viera en la calle porque la gente es cruel. La gente hace comentarios hirientes sin querer o queriendo. Todo eso pasó en cuestión de meses, de octubre a enero. Y entonces en enero dije, no more. No more. Yo ya no quería tener sexo. Lo siento familia. Pero yo ya no quería que vea mi cuerpo desnudo. Ya no me tomaba fotos. Odiaba tomarme fotos. Odiaba verme en stories. Odiaba verme en los videos de YouTube. A lo mejor eran cosas que solo yo notaba, pero mi piel cada vez estaba más grasa. Mis brazos ya no entraban en las blusas. Mi espalda ya no entraba en las blusas. Mis pantalones de talla grande que compré en Zara ya me apretaban. O sea... Todo fue como... Horrible. Y en enero cuando tomé la decisión de ya, comencé a ir al gimnasio. Cosa que me costaba mucho trabajo porque tenía que ir en las mañanas. Porque sabía que si no iba en las mañanas, en las tardes no iba a ir porque me iba a dar flojera. Y luego empezó a ir una amiga. Y yo no quería que mi amiga me viera. Porque, no sé, mis inseguridades. Les digo, yo no quería que nadie me viera. Yo necesitaba regresar a ese amor propio. Que alguna vez en mi vida me había tenido. Porque no es la primera vez que tengo este tipo de problemas con mi cuerpo. Pues sí, seguí yendo al gimnasio y todo. Pero la verdad es que seguía bebiendo cada fin de semana. Seguía haciendo ejercicio tres veces por semana, más o menos. Cada viernes comía de la shit. Cada sábado desayunaba de la shit. Y comía a deshoras. Y comía papas. Y comía galletas. Y comía cosas que no debía estar comiendo. Y en eso... Sucede la pandemia. Dije, no, pues ya. Se fue a la chingada. Todas mis ganas de hacer ejercicio. Todas mis ganas de comer bien. Porque, ¿cómo carajos esperan que yo haga todo esto? Sí voy a estar encerrada. Si lograba algo, iba a ser un progreso. Y si no lo lograba, pues ni modo. Error e equivocación. De una forma muy rara, la pandemia me ayudó muchísimo. Empecé a hacer ejercicio en casa. Dije, pues voy a estar en mi casa. Nadie me va a ver. No me voy a topar con nadie. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, simplemente dije, vamos a hacer algo. Vamos a hacer ejercicio. De lunes a sábado. En nuestra casa. Porque no podemos ser en otro lugar. De lunes a sábado. Nos vamos a grabar. De lunes a sábado. Lo vamos a subir a Instagram. Y si tú me sigues en Instagram. Te darás cuenta que estoy a punto de cumplir 100 días. Sin faltar el ejercicio. Que suena como a lo mejor para muchos muy poco. Pero para mí. Que jamás en mi vida. Más que cuando hacía Insanity. Cuando bailaba. Y eso fue en prepa. Y un pedacito de la universidad. Y eso fue hace años. No lo hacía. Entonces, sucedió algo muy extraño. Que cuando empecé a subir mis videos. Me daba una pena horrible. Porque yo me veía y decía. Ve las piernas. O sea, yo soy piernona. Me gustan mis piernas. Están muy sabrosonas. Y la gente. Mucha gente siempre me ha dicho. Que algo que les gusta muchísimo de mí. Son mis piernas. Son muy bonitas. La verdad. Pero incluso subí tanto de peso. Que ya no eran tan bonitas. Ahora eran jamones. Eran jamones raros. Y en eso. Seguí subiendo mis videos. Y subiéndolos. Y subiéndolos. Hasta que de repente. Me noté diferente. Me noté bien diferente. Y no nada más lo noté yo. Lo notaron ustedes. Ustedes me empezaron a mandar mensajes. Y mensajes. Y mensajes que decían. Vale. Adelgazaste mucho. Vale. Estás adelgazando. Vale. Tus piernas. Ya no se ven tan grandes. Vale. No manches. La inspiración que me das. Para hacer ejercicio. Mucha gente empezó a hacer ejercicio. Porque yo hace ejercicio en Instagram. Eso jamás había pasado. Jamás. Jamás alguien me había dicho. Empezar a tomar un hábito sano por ti. Jamás. O sea. Hablando de salud y así. Porque la lectura. Afortunadamente. Muchos me han dicho. Que me han pasado a doler por mí. Pero. Yo leía esos mensajes. Y decía. Es neta lo que está pasando. O sea. La última vez que fui a un nutriólogo. Fue en octubre. Y en mi cabeza. Yo. Nunca pensé. Que podría. Hacer un progreso. Sin un nutriólogo. Yo en mi cabeza. Necesitaba pagarle a alguien. Para sentirme comprometida. A bajar de peso. Y era horrible. Para mí. Era una tortura. Porque para empezar. El cuerpo. Un día puede pesar una cosa. Y al día siguiente. Puede pesar más. O menos. Dependiendo de qué comiste. Dependiendo de la hora del día. Dependiendo de absolutamente todo. Y créanme que son cosas que comprobé. Porque estaba tan comprometida conmigo misma. Que me empecé a comprar pesitas. Me empecé a comprar polainas. Me compré cuerdas para saltar. Me compré una báscula. Jamás en la vida. Había querido tener una báscula. Porque el favor. De ver cuánto pesaba. Era muy real. Y yo decía. Me voy a obsesionar. Me voy a pesar diario. Y no ha sido así. Pero. Estuve haciendo pruebas. Me pesé un día en la mañana. Y otro día. El mismo día. Pero en la noche. El mismo día. Pero en la tarde. Y mi peso variaba. Y todo variaba. Y yo decía. Guau. O sea. Cuántas cosas yo no hubiera entendido. Si me hubieran dicho que esto pasaba con el cuerpo. Porque todo depende de. Incluso mujer. O sea. Yo como mujer. Hoy que estoy en mis días. Y me peso ahorita. Voy a pesar más. Porque estoy reteniendo líquidos. Y es un desmadre. O sea. Es un relajo. De verdad. Todo esto del peso. O sea. Mi meta a lo mejor tampoco era. Tanto bajar de peso. Porque el peso es mega subjetivo. Hubo un momento en el que dije. ¿Sabes qué Valeria? Has ido a un chingo de nutriólogos. De verdad. He ido a ocho nutriólogos en mi vida. Ocho nutriólogos. ¿Quién ha visto a ocho nutriólogos en su vida? No conozco a nadie. Que haya visto tantos nutriólogos como yo. Y era horrible. Y era una tortura. Porque me daba terror ir. Y saber que no había bajado nada. Traumarme. Porque yo decía. Necesito bajar más. Necesito bajar más. Y tenerle miedo a la comida. Porque me daba pavor comer algo que no tenía que comer. Y saber que ir. Implicaba tener que limitar mis alimentos. Y a mí me encanta. Me encanta la comida. Me encanta saborearla. Me encanta disfrutarla. Me encanta todo. Porque ¿sabes qué? Algo sano en tu cuerpo es. Comer de todo. Pero balanceado. Yo sé que no somos estúpidos. Yo sé que sabemos qué comer y qué no. Yo sé que no estaba bien que yo tomara alcohol cada pinche fin de semana. Y no me tomaba una o dos. Nos tomábamos dos botellas entre cuatro personas. Y aparte cervezas. Y aparte antes de eso cenábamos tacos. Y aparte después de eso cenábamos más cosas. No era sano. No es sano no darle el amor a tu cuerpo que tu cuerpo te pide. No es sano que te estén doliendo las rodillas porque ya no aguanta tu peso. No es sano tenerle miedo a verte al espejo porque no te vas a gustar. No es sano no querer ir a comprar ropa porque sabes que no te va a quedar. Porque sabes que vas a ser talla extra grande. Todo mi mundo giraba en torno a la comida ya. Y al miedo. O sea, era una ironía de la vida porque giraba en torno al miedo de la comida y a la comida en sí. Yo quería demostrarme a mí misma que yo sé cómo comer. Que yo sé cuánto debo ejercitar. Que yo sé cuándo mi cuerpo llegó a su límite. Que yo sé cuándo mi cuerpo puede dar más. Entonces, yo sé que a lo mejor ustedes van a decir, vale, yo te veo igual de la cara. O vale, yo te veo muy diferente de la cara. Pero incluso siento que mi actitud ante la cámara cambió. Mi actitud en mis stories cambió. Mi actitud en la vida. Mi actitud ante las fotografías que subo al pinche Instagram que nos tienen traumados a todos cambió. Porque yo en Instagram ya no pasaba de tomarme este perfil. Porque se me afilaba la cara y ya. O sea, yo no quería que se me viera. Que yo sentía que ya no tenía cuello. Que yo sentía que mi espalda ya era gigante. Que mis brazos se veían gigantes. Que mi panza se veía gigante. O sea, ya. De verdad. Mi actitud cambió. Y créanme que he encontrado una paz mental. Un amor inmenso hacia mi persona estos días. Estos meses. Que le he dado todo lo que mi cuerpo necesita. Me siento tan bien. Que ni yo me la puedo creer. Estoy aquí con el sobre. De aquel día. Está cerrado. Yo pesaba 79 kilos. 79 kilos. 6 de enero del 2020. 79 kilos. Yo recuerdo que ese día yo pedí una báscula y me pesé. Y pesaba 79 kilos. Amigos. Amigos. Yo me pesé hoy en la mañana. Y no les voy a mentir. Ahí dice que pesaba 79 kilos el 6 de enero. Hoy 2 de julio del 2020. Peso 67.9 kilos. Y estoy en mis días. Estoy reteniendo líquidos. Así que seguramente menos de eso. Perdón. 67.9. Lloro porque. Amigos. Bajé. 11 kilos y 100 gramos. En 6 meses. Yo quiero mostrarles en este momento. Para que no sigan viendo este desastre. Las fotos que de verdad les voy a mostrar. ¿Qué? Oh fuck. Hoy en la mañana que las vi. No me las creía. De verdad. Esta soy yo en enero. Esta soy yo en enero. Amigos. No soporto verme. No soporto verme la verdad. Deprimida. Enojada con la vida. Enojada con todo a su alrededor. Una relación súper tóxica con la comida. Y con el ejercicio. Esa soy yo en enero. Y este es mi proceso. Hasta el día de hoy. Lloro porque. Me da coraje haberme hecho. Tanto mal. O sea. En qué momento. Pude descuidarme tanto. Porque yo no. O sea. No soy así. Sé que todo vino de una depresión y todo. Pero. No sé. O sea. Aquí está. Literal. Antes y el después. 11 kilos después. 11 kilos. Y todavía me falta. Obviamente. Y no. No es. Como que ya. Aquí le paré. De ese punto crítico. Obviamente. Necesité ayuda de mi gente. Para tirarme a la mierda. Por completo. Pero la única que me sacó de ese punto crítico. Fui yo. Aprendí a quitarme el miedo a la comida. Que es lo más horrible que le puede pasar a alguien. Se los juro. Y le agarré un amor increíble al ejercicio. Que hace mucho tiempo no le agarraba. Me despierto. Y a veces digo. Me duele el alma. O sea. Me duele el cuerpo. Tengo huevas y calores. Lunes. No sé. Pero ¿saben qué? O sea. Es como. Es mi momento del día. Es mi espacio. Es el tiempo que me dedico a mí. Para despertar mi cuerpo. Para llenarme de energía. El hecho de haber inspirado a muchos. Muchas de ustedes. Uy. Y es como. Que al final. Y no quiero ser grosera con nadie. Pero no me importa lo que me digan. Ni mi familia. Ni mis amigos. Ni mis seguidores. Siento que el verdadero logro. Me lo llevo yo misma. ¿Y por qué lo logré? Simplemente porque necesitaba volver. A quererme. Mucho. Mi plan no es tener el cuerpo de. Bárbara del Regil. O algo así. No. Mi plan es. Quererme. Y verme bien. Y sentirme bien. Y que no me dé miedo quitarme la ropa. O sea. Digo ya. No tengo con quién. Pero. Que no me dé miedo. Y pena. Que me vean. Y. Y. Y me encanta verme en el espejo. Y me encanta tomarme fotos. Y me encanta sentirme bien. Y hoy en la mañana que me empecé. Y que vi el resultado de las fotos. Fue como. Y tú lo hiciste sola. Y lo hiciste para probarte a ti misma que podías. Y no le vas a parar ahí. Y decía ya. Deja de hacerlo por los demás. Hazlo por ti chingado. O sea. Hazlo porque eres tú. Porque es tu cuerpo. Porque son tus piernas las que te cargan. Y te van a seguir cargando un chingo de años más. Porque. No quieres volver a ir a la playa. Y tener que estar bajo el agua. Porque te da pena que te vean. Porque. Tienes un chingo. Y lloro porque de verdad me da como emoción. Saber que lo hice por mí misma. Que lo logré por mí misma. Y que. Puedo lograr chingos más. Si así lo deseo. Sé que a lo mejor en las fotos que les mostré al principio. No se notaba tanto el cambio. Pero. Aquí hay más. Miren. Ya como de los últimos meses. Pero estoy muy decidida a lograrlo. O sea. Les digo. Yo no quiero ser Bárbara del Regil. Yo no quiero tener el abdomen con cuadritos. Yo no quiero tener los músculos así gigantes. Pero. Amigos. Ya tengo conejo también. Y ya no me bufeo tanto en el ejercicio. Y cada vez hago más. Y me gusta. Y le encontré un amor. Inmenso. A saltar la cuerda. Y que yo ni siquiera sabía que me gustaba saltar la cuerda. O sea. Lo único que yo les puedo decir. Es que. Cuando. Muchas. Muchas de ustedes. Luego me escriben. No a las personas. No a las que inspiré. Sino a otras como que me inspiro. Y que todavía están con el proceso. Me dicen. Ay Val. Me encantaría tener la persistencia que tú tienes. Me encantaría tener la determinación. Güey. Deja de pensar en que te encantaría. Y hazlo. O sea. No te va a llegar un día la determinación. Y te va a decir. Pum. Ya llegué. Aquí estoy. No. Si te quieres hacerlo. Hazlo. Y hazlo por ti. No lo hagas por los demás. Hazlo por ti. Y estoy súper contenta. O sea. Estoy súper contenta. No hay más que decir. Creo que todos nos conocemos. Sabemos cuáles son nuestros límites. Y cuándo podemos dar más. Sabemos que no hay que abusar de nada. Que todo en exceso es malo. Y pues nada. La verdad es que. Nunca. 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 Nunca más. Pienso volver a ser esta Valeria. Jamás. No quiero volver a descuidar mi cuerpo. Porque es mi templo. Es. Lo que me aguanta todos los días. Es. Lo que me deja caminar. Lo que me deja dormir. Lo que me deja comer. Lo que me deja sentir. Entonces. Estoy muy emocionada. Muy contenta. Y muy sentimental. Porque. No esperaba ver tantos resultados. Por mí misma. Y. Esto solamente pruebo una vez más. Que lo que yo quiero conseguir. Lo logro. Perdón por haberles hecho. Un video tan largo. Y tan chillona. Pero. Espero que lo hayan disfrutado. Espero. Haberlos motivado un poquito. Aunque sea. En hacer un cambio en su vida. Si es que así lo quieren hacer. Espero que. Se den una dosis. De amor propio. Bien cabrona. Porque todos la necesitamos. Y obviamente. Decirles que. Si se quiere. Se puede. Que dejen de decir. Me encantaría. O me gustaría. O desearía. Ser. Como tú. De persistente. Y de constante. Y empiecen a hacerlo. Y pues nada. Este. Si quieren seguirme. En mis redes sociales. Ahí están. Abajo en la cajita feliz. Ahí en mi Instagram. Por si me quieren seguir echando porras. Cuando suban mis videos de ejercicio. Y tal. Y. Pues nada. Yo me voy. Muy muy. Muy feliz de verdad. Y pues. Nada. Nada de verdad. Nada. Los amo. Los quiero. Los adoro. Y les mando un beso enorme. Gracias por ver mis videos. Por seguirse suscribiendo. Y. Esto no para aquí amigos. De verdad. Esto no para. Yo no paro. Nada. Adiós. Nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.